¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amo ni chine kini, ni chine kini ngana mali Nilaku shava shilom, kumeninga tiki sadali La kumvona lo kwa tipina ikutaka Na miningena shuru ntipina ikutaka Igu sa, voli, voli, neli voli Voli, wababona vabaduna Voli, wababona vabasati Voli, patitiki nabona Voli, ikwa vola vabachinaka Voli, patitiki nabona Eti, 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 she girl Voli, patitiki nabona Holi, yi, eti, 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 yi, she girl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!